Hola, soy el doctor Jan Wilhelm, me corresponde presentarles el tema antivirales en virus herpes. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, identificar los principales pasos de la replicación viral, que son objetivos para la acción de drogas antivirales. Lo segundo es describir el mecanismo de acción de las drogas antierpéticas y a su vez los mecanismos de resistencia de los virus herpes y citomegalovirus. Finalmente, nombrar las propiedades farmacocinéticas y efectos tóxicos que caracterizan a ciclovir, gran ciclovir, ciofovir y foscarnet como principales drogas. Y conocer nuevos antivirales en desarrollo. Primero, algunos conceptos en virología que estén relacionados a la terapia antiviral. Bueno, la primera pregunta es más bien filosófica. ¿Son los virus seres vivos o son patógenos o son unos verdaderos vehículos de de genes? La verdad que la idea no es contestar esa pregunta filosófica, sino que demostrar que hay una relación muy intrincada entre los virus herpes y sus hospederos. Se han relacionado con, como les voy a decir ahí, con enfermedades, con la evolución de los seres vivos y también con patología oncológica, no solo infección. Son partes del ecosistema, tanto el macro, en el medio ambiente, como en el micro, nuestro microbioma, nuestra microbiota. Los virus de DNA son muy importantes y forman parte de ella. Son parásitos intracelulares obligados, es decir, no pueden vivir sin la maquinaria celular del hospederos y, como les adelantaba, tienen una estrecha relación con neoplasia a través de la incorporación de oncogenes en nuestro genoma. Sufren mutagénesis. Esto va a variar si son virus RNA versus virus DNA. Los virus RNA son más susceptibles de mutaciones, como el virus VIH, los virus DNA, son bastante más estables. Y como hemos visto con COVID-19, esto puede ir formando lo que se llaman cuasi-especies, variaciones sobre el mismo virus, y pueden escapar a los antivirales, lo que se llama, bueno, a través de la resistencia a distintos agentes antivirales, se produce el escape viral. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de un virus? Y esto, bueno, en relación a las terapias antivirales. Bueno, adherencia a la célula huésped, unión a los receptores de la misma, endocitosis o fusión, que son dos mecanismos de entrada diferente, desenvoltura al interior de la célula, tráfico intracelular, ya sea citoplasmático o luego nuclear, si es un virus que se va a integrar, transcripción, la síntesis de RNA y traducción, la síntesis de proteínas, y luego este virus se ensambla, escapa y madura. Esta diapositiva es de un virus VIH, pero me gusta porque ilustra todos los pasos del virus VIH y dónde actúan los distintos antirretrovirales. Como ven acá arriba, está la attachment o adherencia y hay inhibidores de adherencia. Después está la fusión de la membrana y hay inhibidores de fusión. Después están los co-receptores acá y hay inhibidores de los co-receptores. Después viene la transcripción reversa y hay inhibidores de la transcripción reversa. Después en este caso hay integración del virus y hay inhibidores de la integración. Una vez que el virus está integrado, sin embargo, no existen antivirales que actúen sobre esta etapa. Una vez que el virus está integrado y esto también es relevante para los virus herpes. Después viene la transcripción, traducción, maduración y salida de los partículas virales. Vamos a los virus herpes. Hay más de 100 herpes conocidos. Ahora uno tiende a relacionar o a pensar que son ocho, solamente porque son los conocidos, pero hay más de 100. Los más conocidos son el uno, el dos, varicela, citomégalo, Epstein-Barr, el P6, 7 y 8. Todos estos virus pueden establecer latencia en su hospedero. Consiste en un DNA de doble hebra, bastante estable, y el diagnóstico se realiza por cultivos, cada vez menos, y por reacción en cadena de la polimerasa, la PCR por las siglas en inglés. Existen vacunas en desarrollo, pero todavía no han alcanzado a ser comercializadas, están todavía en fases de estudio. Existen inmunoglobulinas y preinmunes, la más conocida es la inmunoglobulina y preinmune para el citomegalovirus, que tienen distintos nombres comerciales, la más conocida es cytogam, o citogam. ¿Y existen tratamientos? Sí, existen distintas drogas antivirales, aciclovir, ganciclovir, foscarmed y sidofovir. Vamos a ver qué son las principales. Los virus herpes codifican enzimas que son únicas para la síntesis de ácidos nucleicos, o sea, más allá de las enzimas celulares, hay algunas enzimas del virus que vamos a ver que son relevantes para la terapia antiviral, y esto permite que usemos antivirales que son un poco más específicos que otros. La síntesis y el ensamblaje de estos virus, de los virus herpes, se inicia en el núcleo, y una vez que se replica el virus y sale, muere la célula. Y el tejido en el cual establece la tendencia va a depender de su tropismo, como vamos a ver. ¿Cuál es la patogénesis de estos virus y cuáles son las implicancias para las terapias? Aquí es importante establecer que hay una infección lítica versus una infección latente. En la infección lítica, la célula fabrica las proteínas del virus, los ácidos nucleicos, luego estos se ensamblan y las partículas se liberan al medio, destruyendo las células. En cambio, cuando establece la latencia, el genoma se integra, en el caso de los virus herpes, al genoma celular. No se van a expresar sus genes, pero cuando la célula se replica, se replica el material genético de ellos. Aquí vamos a ver, este es el ciclo lítico, el virus introduce su material genético, el material genético se replica, se sintetizan las proteínas, luego el virus se ensampla y cuando se produce la salida, muere la célula. En cambio, cuando establece la latencia, ahí tenemos el genoma en rojo, se integra al genoma celular, no se produce la transcripción y la traducción, pero cuando se replica la célula, se replica el material genético del virus. Aquí tenemos el virus herpes simple y el virus varicela zóster. Ambos tienen tropismo por el tejido neural. A la izquierda, acá está el virus herpes, tenemos el virus herpes simple 1 y el tipo 2, descritos como infección de la mucosa oral y de la mucosa genital. La verdad que ambos pueden infectar ambas mucosas, depende de la exposición solamente. Aquí vemos la puerta de entrada y la puerta de salida a través de la mucosa y la diseminación es por vía neural y van a establecer latencia a nivel de ganglio trigeminal o ganglio parespinal. Aquí vemos las distintas enfermedades, encefalitis, queratitis, gigiostomatitis y diseminación en el paciente inmunocomprometido. En el caso del herpes 2, entra por la mucosa genital, diseminación por vía neural, también establecen latencia a nivel de ganglio parespinal. Y las enfermedades son la infección genital, las recurrencias como lesiones genitales y la transmisión al recién nacido, actualmente en el canal del parto. En el caso de varicela, la entrada también es por vía respiratoria, principalmente mucosa nasal y por ahí también se puede contagiar, diseminar y también a través de las lesiones. En este caso la diseminación es por vía hematógena, hay dos viremias, ya les voy a mostrar, y también establece latencia a nivel de ganglios parespinales. Las enfermedades que produce son varicela, muy conocida, que se puede complicar con neumonitis y encefalitis, y la reactivación del virus se conoce como herpes zóster. Acá tenemos un resumen, herpes simple, infecta las células epiteliales, después se va por el nervio sensitivo, establece latencia en los ganglios de las raíces dorsales, después se puede reactivar frente a cualquier estrés o estímulo, y esto lleva a la manifestación de la infección cutánea o en la mucosa. En el caso de la varicela, por gotitas llega a la nasofaringe, se produce una viremia, se produce el exantema, establece latencia de los ganglios de las raíces dorsales, y la reactivación también ocurre a través del transporte neural por los nervios sensitivos. Esta es la patogénesis de la varicela, aquí vemos la infección se produce por partitas de flúguero, aerosol, se produce una primera viremia a los siete días, y siete a catorce días después se produce una segunda viremia que coincide con el exantema. Esto nos permite actuar en dos momentos, en la primera viremia, si sabemos el momento de la infección, porque es bastante estable este periodo de siete días, después hay un periodo variable de siete a catorce días hasta el exantema, y comienza la síntesis de anticuerpos después de este segundo exantema. En cambio, citomegalops en BAR, F6 y 7 tienen un tropismo por el sistema retículo endotelial. También se contagia por vía respiratoria, por la mucosa nasal y oral, y por ahí también va a ser la salida, la diseminación, el contagio, y la diseminación es por vía hematógena. ¿Cómo, qué enfermedades produce esto? Bueno, puede producir la mononucleosis, que es la enfermedad más conocida, y en inmunocomprometidos puede generar diversas enfermedades, ya vamos a ver, por diseminación. Después, si el citomegalovirus se transmite al feto, vamos a tener un cuadro de Torch, con hepatomegalia, con compromiso del sistema nervioso central, escoriorotinitis, rachi, trombocitopenia. La transmisión, en este caso, es por vía genital. Puede ser inútero, o puede ser el momento del parto. Habitualmente, la infección más grave es inútero. La infección en el tracto de salida, en el tracto genital, puede comprometer más a los prematuros. A diferencia del virus herpes simple, que la transmisión es principalmente en el tracto de salida. Entonces, aquí el resumen, se replican las glándulas salivales y en el hígado, las excreciones por salida de orina, tienen una replicación lenta, y el citomegalovirus, como el nombre lo dice, forma una célula gigante, con inclusiones intracelulares. Entonces, de ahí el nombre es citomegalovirus. Vamos a los cuadros clínicos. Herpes simple. Acá tenemos la gingioestomatitis, que es la prima infección por virus herpes cuando es sintomática. La mayoría de las veces la prima infección es asintomática. Casi todos hemos tenido herpes, infección por virus herpes, pero no necesariamente tuvimos una gingioestomatitis. Las recurrencias pueden ser asintomáticas, uno puede estar excretando virus sin tener lesiones, pero cuando son sintomáticas son estas lesiones entre la mucosa labial y la piel, los famosos fuegos, esta reactivación del virus herpes que quedó en latencia, probablemente en el ganglio trigeminal. Lesiones genitales, herpes genital, aquí lesiones agudas en ambas fotos, y de nuevo, la prima infección puede ser asintomática, cuando es sintomática tiene lesiones, y la reactivación también puede ser asintomática, una mujer puede estar excretando virus herpes al momento del parto y no saberlo, por eso vemos a veces infecciones en el recién nacido sin que haya habido clínica, pero, y cuando es sintomática están estas lesiones características. Herpes Whitlow es un herpes simple, la verdad, que se produce a nivel de los dedos por autoinoculación, lo típico es morderse estos cueritos, y si uno está excretando virus herpes, se puede infectar la piel y la piel mucosa, por modo de decirlo. Heratitis, ¿no? Aquí están las lesiones bajo una luz de wood, ¿no? Esas son las lesiones en la córnea. Infección neonatal, ¿no? Como les decía, habitualmente se produce al momento de pasar por el canal del parto, en una madre que está excretando virus herpes, ya sea conos y lesiones, y hay tres manifestaciones típicas en mi recién nacido, uno es SEM, por la sigla en inglés, skin, eye, mouth, en el fondo no hay un cuadro diseminado, sino que está limitado a piel, ojos y mucosa, ¿no? Skin, eye, mouth, piel, ojos y mucosa. El otro cuadro es una encefalitis que se produce habitualmente en la segunda, tercera semana de vida, ¿no? Por el periodo de incubación del virus herpes, o la enfermedad diseminada. Aquí vemos un recién nacido con una enfermedad diseminada, con las lesiones características de herpes, ampollares, pero estas lesiones se observan en el 70% de los recién nacido, o sea, hay un 30% en que hay que tener un alto grado de sospecho, ¿no? Hay ponente un cuadro de sepsis en la segunda, tercera semana de vida. Encefalitis, ¿no? El virus herpes tiene un tropismo por el lóbulo temporal, acá en la resonancia ante dos, vemos la lesión del lóbulo temporal, bien blanquita, esto es por el contenido de agua o edema que se ve en T2 con la resonancia. Y aquí tenemos el segmento de anatomía patológica, ya con la necrosis del lóbulo temporal. En los recién nacidos no existe este tropismo, es más bien diseminado, pero característicamente fuera del periodo neonatal hay un tropismo por el lóbulo temporal. Hay esofagitis también por virus herpes, habitualmente la vemos en un paciente inmunocomprometido. Varicela, varicela, un cuadro de varicela neonatal, la varicela se puede producir inútero y tenemos que dar un cuadro de torch, sobre todo con focomelia, con una verdadera amputación de las extremidades, pero no es por banda, sino que es por falta de tropismo, por el, perdón, trofismo, por el tropismo justamente de varicela al tejido neural. Entonces no se desarrolla la extremidad. Y después cuando la mamá hace una varicela periparto, entre siete días antes hasta siete días después del parto, actualmente se dice cinco antes y dos después, pero me gusta más la clasificación de los británicos que es de siete días antes, siete días después, para tener mayor grado de sospecha. La mamá pasa la varicela a través de la placenta, pero no le pasa anticuerpo. Entonces el recién nacido puede hacer un cuadro severo. Este niño fallecido por una varicela natal. El cuadro más típico de varicela es la peste cristal o varicela, en que hay lesiones vesiculares, lo más característico que estoy mostrando acá, que son como umbilicadas en su centro. Es como bastante fácil de diagnosticar en pacientes no vacunados. En pacientes vacunados hacen un cuadro bien atípico y puede ser más difícil el diagnóstico. Cuando el virus, el zóster se reactiva, y yo les mostré que se puede reactivar como el famoso zóster, vemos este tipo de lesiones que van siguiendo un dermátomo, aquí en un brazo y aquí en una pierna. Incluso puede ver en niños que tuvieron varicela inútero, la mamá hizo una varicela y el niño la tuvo inútero, o en el primer año de vida. Estos niños probablemente van a reactivar durante su infancia. Vamos a las drogas antivirales. Primero como concepto, las terapias más efectivas son las que son virus específicas, o sea que actúan sobre un paso que es dependiente del virus, ya vamos a ver eso. Y otro concepto importante es que no existen drogas virucidas, no existe esa palabra, pero es haciendo un paralelismo con los antibacterianos. No existen, así como existen antibacterianos, bactericidas y bacteriostáticos, las drogas antivirales son solo virus, virustáticas, no son virusidad. ¿Qué implica esto? Que necesitamos del sistema inmune del huésped para limpiar una infección, por eso las infecciones virales son tan graves en los pacientes inmunocomprometidos, porque el sistema inmune no nos ayuda en esos casos. Acá están los, ¿se acuerdan de ese diapositivo con el virus VIH? Aquí están los distintos pasos donde podrían actuar las drogas antivirales. Tenemos inhibición de la adherencia y la entrada, inhibición de la desenvoltura, inhibición de la replicación, y esto lo quise destacar porque aquí es donde van a actuar la mayoría de las drogas antihirpéticas. Inhibición del ensamblaje, inhibición del escape, aquí han aparecido nuevas drogas, que las voy a mencionar, y después dirigidas a la respuesta inmune, como hemos visto en las terapias que se han desarrollado para COVID, que apuntan un poco a ya sea a frenar la respuesta inflamatoria o a exacerbar la respuesta antiviral. Eso me refiero con dirigidas a la respuesta inmune. Ahora vamos a los otros virus, citomegalovirus. Hay varios cuadros clínicos, infección congénita, que en su mayoría son asintomáticas, pero que también puede producir sorpresa neurosensorial, un 10%. Después está la infección sintomática, que son un 10% de los niños la sufren cuando hay infección con natal, y se caracteriza por el cuadro de Torch, hepatosplenomegalia, retinitis, exantema, y compromiso del sistema nervioso central. Aquí vemos la foto de un niñito con el exantema en arándanos, en inglés, con la hepatomegalia, con la esplenomegalia. Y aquí vemos un escáner con calcificaciones periventriculares, que son más características de citomegalovirus. Otros cuadros clínicos, mononucleosis, que es indistinguible de la mononucleosis por virus Epstein-Barr, y después infecciones características en inmunosuprimidos, pacientes con trasplante, trasplante de precursor hematopoyético, órganos sólidos y VIH. Aquí vemos infecciones diseminadas y que sí tienen riesgo vital. Tenemos infección pulmonar, gastrointestinal, hepática, retinal, y del sistema nervioso central. Aquí vemos la imagen de una retinitis, una bien acotada y otra más bien difusa, compromiso retinal por virus citomegalovirus. Virus Epstein-Barr produce el cuadro de mononucleosis, es el más conocido, la enfermedad del beso, adolescentes con ganglio, con irritación a nivel faringio, con hepatosplenomegalia, mucha fatiga. Pero también produce otros cuadros clínicos, como el síndrome linfoproliferativo del post- transplantado, PTLD en inglés, el síndrome de Duncan, que también es una linfoproliferación, pero asocia al cromosoma X, y el linfoma de Burkitt. O sea, vemos un espectro de enfermedad que va desde una enfermedad benigna, como la mononucleosis, hasta un linfoma, una enfermedad neoplásica, pasando por cuadros linfoproliferativos más o menos agresivos. Se replica el labro faringe y en los linfocitos B, establece latencia en los linfocitos B, y se excreta por la salida, ahí el nombre es enfermedad del beso. Y los herpes 6 y 7, el cuadro más característico del exantema súbito, una peste benigna de la infancia, se asocia con pulsiones febriles, pero puede complicar pacientes trasplantados, especialmente trasplantados de riñón, y también los trasplantados de médula ósea, trasplante precursorio hematopoyético, pueden producir cuadros más complicados como un cuadro diarraico prolongado. El herpes 8 es asociado al sarcoma de Kaposi en pacientes VIH, que también a tumores sólidos intraabdominales y a la enfermedad de Kasselman, que también es una hiperplasia ganglional. Se fijan los virus 6, 7, citomega, lo que está en bar, 8, tienen una predilección por el sistema retículo endotelial, por el tejido linfático en general. Vamos al tratamiento, y esta es la diapositiva, yo creo que más me gusta de toda la presentación, porque explica muy bien dónde van a ir actuando los distintos arteriales. Acá vemos aciclovir, enciclovir y ganciclovir, que son los más importantes de aciclovir y ganciclovir. Estas drogas son modificadas por enzimas virus específicas, es decir, necesitamos la presencia del virus en las células para ser modificadas. ¿Qué es lo que hacen? Las enzimas del virus, principalmente la timidina quinaza del herpes simple y de varicela, y la UL97 del citomegalovirus. Convierten el aciclovir y el ganciclovir en monofofato de aciclovir y de ganciclovir. Y después, por enzimas celulares, por quinazos de las células, se convierten en difofato y trifofato. Y estos son análogos nucleótidos, los trifofatos, se van a incorporar al DNA viral, y van a terminar la síntesis de la cadena. ¿Se acuerdan? Hablamos que principalmente actúan al nivel de replicación. Por otro lado, los trifofatos de aciclovir y de ganciclovir van a inhibir en forma competitiva la polimerasa viral, la DNA polimerasa viral, y van a inhibir la síntesis de DNA. Entonces, al convertirse en trifofato, por estos dos mecanismos, incorporación al DNA viral, inhibición competitiva de la polimerasa, van a inhibir la replicación viral. Hay otras drogas que no necesitan este paso virus específico. Cilofovir y foscarnet van a ser modificadas por, directamente, por enzimas de las células. Por lo tanto, van a actuar sobre células infectadas como células no infectadas. Por eso son terapias más tóxicas, en general. Entonces, aquí el resumen, aciclovir y ganciclovir actúan selectivamente sobre las células infectadas, inhibiendo la replicación del ADN viral. Vamos con el aciclovir, después voy a entrar en más detalles, como voy a ir mencionando las distintas pruebas, y después vamos a ir entrando en más detalles cada una de ellas. El aciclovir actúa principalmente sobre el virus herpes simple y el virus varicela. En concentraciones más altas podría eventualmente actuar sobre el virus sin embargo. Existen formulaciones orales y formulaciones endovenosas, y en general, en general, uno usa drogas orales solamente en el inmunocompetente y drogas endovenosas en el inmunocomprometido. Esto, vamos a ver que hay variaciones sobre esto. Y por otro lado, discriminamos entre infecciones sin riesgo vital, tratamiento oral, versus infecciones con riesgo vital, en que optamos más frecuentemente por una terapia endovenosa. El aciclovir cristaliza en los túbulos renales y produce litiasis, por lo tanto, es importante no hacer una infusión muy rápida y tener los pacientes bien hidratados cuando se usa el aciclovir. Y, de una modo de nota, la dosis máxima en niños de aciclovir es un gramo al día, para respetar esa dosis. Vamos acá. Entonces, en herpes, esta tabla no es para que se la prendan, obviamente, es para que la tengan, porque es un resumen de distintos publicaciones con distintas dosis, y creo que es un resumen bastante simplificado de las drogas, de las dosis, de usar de aciclovir en distintas patologías. Como les decía, es importante discriminar si la patología es de riesgo vital o es una patología más banal, y si el paciente es inmunocomprometido o inmunocompetente. En negrita, algunas dosis que considero que eran importantes que recordaran. En la infección neonatal, uno habitualmente usa dosis de 60 miligramos por kilo día, o 20 miligramos por kilo dosis cada ocho horas, endovenoso por 21 días. Esto porque en algunos textos, algunos libros le va a aparecer una dosis de 30. En recién nacido usamos la dosis de 60. La otra, dosis, perdón, el tratamiento endovenoso siempre, igual que la encefalitis. Uno no va a tratar una meningitis bacteriana con antibióticos orales. Aquí lo mismo, uno trata la infección neonatal y la encefalitis con aciclovir endovenoso, hasta el final. Algunos médicos proponen, bueno, si a los 14 días está bien, ¿puedo pasar a oral? No. El tratamiento es endovenoso hasta el finalizar la terapia, a los 21 días. Es más, a los 21 días en el cuadro de encefalitis se hace una punción lumbar, se repite la reacción en cadena de la polimerasa, y si esta está positiva, el tratamiento se sigue prolongando. Se va controlando una punción lumbar semana a semana hasta negativizar la PCR de virus herpes. Se ha visto que si uno suspende el tratamiento con una PCR positiva, el pronóstico neurológico es peor. Entonces es importante que sea endovenoso y que se mantenga al menos 21 días, pero con una punción lumbar de control con PCR negativa. Después, a ver, aquí está el herpes muco cutáneo, la prima infección o recurrencia, discutible si tratar o no. La verdad es que si uno llega a tiempo cuando la replicación viral se está produciendo aún, que son las primeras 48 horas habitualmente, si se justifica, porque el cuadro clínico sigue progresando. Yo me he arrepentido de no dejarle a la gisio estomatitis tratamiento, porque uno dice, bueno, acorta la enfermedad en un día, pero la verdad es que la impresión clínica es que no solo acorta la enfermedad, sino que hace que el cuadro sea más leve. Pero sí, podemos después en la clase presencial, en la clase sincrónica, discutir esto, si se justifica o no tratar las gingias, tomatitis y las recurrencias. Cuando hay herpes recurrente, no se aconseja la supresión crónica, tanto para el herpes labial como para el herpes genital. Aquí están las dosis en inmunocompetente y en inmunocomprometidos. Aquí en el inmunocompetente uno deja esto por un año y después cruza los dedos que esto no se vaya a reproducir después del año. Aquí están los tratamientos para varicela, tanto en dodenoso, en pacientes graves, como en pacientes ambulatorios y en pacientes inmunocomprometidos. Como les decía, la idea no es revisar esto, en la clase sincrónica lo podemos revisar si quieren, pero los conceptos son esos, usar dosis más altas en el recién nacido, tratamiento endovenoso, en la infección natal, en la encefalitis y obviamente las encefalitis en inmunocomprometidas y después las dosis que tienen para las infecciones más banales, el orpes mucocutáneo y la varicela y las terapias de supresión. Otras drogas antiherpética, balaciclovir, que en el fondo es la prodroga de la ciclovir, es un L-valil estep de aciclovir. Existe solo presentación oral, por lo tanto uno debería usarlo solo en inmunocompetentes, es cierto como concepto, pero le puse un asterisco porque muchas veces completamos tratamiento en pacientes inmunocomprometidos con balaciclovir, ya que tiene una excelente biodisponibilidad, por lo tanto alcanza niveles plasmáticos mucho más que lo que se logra con aciclovir, y tiene una menor frecuencia de dosificación, por lo mismo, se alcanzan buenos niveles, entonces se puede dar cada 8, cada 12 horas. El balaciclovir se usa en herpes simples, está registrado para mayores de 12 años, la verdad que lo hemos usado en menores de 12 años, aquí están las dosis, se puede usar en el herpes genital, primer episodio, un gramo cada 12 horas por 10 días, en la recurrencia, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. En el herpes labial esto funciona bastante bien, una megadosis de 2 gramos, 4 pastillas de 500 miligramos, dos veces al día, por un día. Por esto que les decía, que en el fondo los virus se replican corto, primeras 48 horas, y después lo que uno ve es la inflamación, pero ya no hay replicación del virus. Entonces tiene sentido pegarle fuerte al principio. Obviamente en pacientes inmunocomprometidos la replicación y el control por el sistema inmune puede demorar mucho más, por eso los tratamientos tienden a ser más extendidos. En recurrencia, un poco lo que les mostraba acá, en las recurrencias uno puede usar una supresión crónica, por un año, aquí con aciclovir, aquí con alaciclovir, 500 a un gramo una vez al día, es una ventaja, por un año y de nuevo cruzar los dedos y que no, después del año no reaparezca. En varicela, se usan dosis de 20 a 30 miligramos por kilo, dosis, tres veces al día, bioral, una dosis máxima de un gramo por dosis. Para varicela uno trata cinco días, para zóster uno trata un poquito más prolongado, siete días. Vamos a otra droga antihirpética, ganciclovir, dirigida especialmente contra el citomegalovirus, después vamos a ver que esto no es tan, tan selectivo, produce toxicidad hematológica, básicamente neutropenia y trombocitopenia. El aciclovir produce más compromiso renal, no tiene tanta mielotoxicidad, el ganciclovir tiene un poco más de mielotoxicidad. Por lo tanto, ajustamos en casos de toxicidad y también casos de falla renal. Lo mismo, acá tienen una tablita con las distintas enfermedades por citomegalovirus, congénitos, trasplantados, prevenciones trasplantadas y retinitis, y tenemos las dosis para inducción y las dosis de mantención. De nuevo, esto es para tenerlo, para memorizarlo, pero aquí quise destacar el citomegalovirus congénito, que se usa en dosis de 12 miligramos por kilo día, dos veces al día, endovenoso por seis semanas. Esto se ha ido reemplazando, ya vamos a ver, por el balkanciclovir, es mucho más cómodo, se va por vía oral y también tiene una excelente biodisponibilidad. Igual que el balaciclovir en relación a la ciclovir, el balcanciclovir tiene una mejor biodisponibilidad que el ganciclovir, que básicamente es exclusivamente endovenoso. Y después, las dosis que se usan en pacientes inmunocomprometidos van a variar un poco de acuerdo a la norma de cada centro, pero estos son como recomendaciones bastante generales. El balcanciclovir, como les decía, es la infección congénita, uno no hace una inducción, sino que mantiene una dosis pareja. Y la diferencia es que aquí dejamos el tratamiento por seis meses, un poco evitando las recurrencias asintomáticas del citomegalovirus que también pueden producir daño. Aquí está la profilaxis por trasplante de órganos sólidos, pueden durar hasta 200 días, de nuevo, va a variar de un centro a otro. Y el tratamiento de la retinitis con una dosis de inducción, que es el doble de la dosis de mantención. Después, Foscarnet, activo sobre citomegalo, herpes, varicela. En el caso del citomegalovirus hay una dosis de inducción y esto es una dosis de mantención. Estoy pensando básicamente en pacientes inmunosuprimidos o pacientes en que uno sospecha resistencia al ganciclovir. Es como la terapia de segunda línea, por lo que le he mostrado, es un poquito más tóxico que el ganciclovir al no tener este paso que es virus específico. Después podemos ver las aplicaciones clínicas, si quieren, en la clase de 5. Y aquí las distintas dosis de Foscarnet para la infección por el Foscinple y por varicela. Finalmente, Ciofovir. Aquí les pongo su uso más habitual. El Ciofovir se usa mucho para adenovirus, pero esta clase es de virus herpes. No lo usamos tanto para virus herpes, pero sí se puede usar en la retinitis por citomegalovirus. Aquí está la dosis de inducción y después la dosis de mantención. Entonces, a los humanos. Aciclovir. Vamos en detalle ahora a las distintas drogas. Como ya les adelanté en la gráfica, esta que más me gusta, es un análogo de la deoxicuanocina, que va a ser activo básicamente contra herpes simples y varicela. Es activado para formar aciclovir trifosfato, ¿se acuerdan?, y su incorporación al DNA y la elongación de la molécula, y interfiere por dos formas, como sustrato competitivo de la DNA polimerasa, y termina la síntesis de la hebra al incorporarse al DNA viral. ¿Hay resistencia? Sí. ¿Cómo se puede producir falla de tratamiento? Bueno, porque no logremos las concentraciones inhibitorias. Entonces, hay como una generalización. Después vamos a ver la concentración inhibitoria va a depender de si es virus herpes 1, herpes 2, varicela. Pero esto es como una generalización. También, por cambios en la DNA polimerasa viral, ¿qué puede ocurrir? Bueno, una mutación en la... Perdón, hay cambios en la DNA polimerasa y después pueden haber mutaciones o ausencia de la actividad timina-quinasa, es decir, cepas que sean timina-quinasa negativa. Hay en negrita, esto es lejos lo más frecuente cuando hay resistencia. La resistencia no es muy frecuente, pero cuando la hay lejos lo más frecuente es que haya una mutación o ausencia de actividad timina-quinasa, que es el paso virus específico. No se produce la foliculación inicial de la ciclovir. Y esta resistencia produce resistencia cruzada con FAM-ciclovir, GAN-ciclovir y BAL-ciclovir. Farmacocinética, uno puede administrar la ciclovir en forma tópica, oral y endovenosa. La forma tópica, la verdad, es que no... como nunca alcanza un nivel terapéutico, sí podría servir como profilaxis. Es lo típico de gente que se expone a radiación ultravioleta y lo puede usar de forma tópica para evitar las recurrencias, pero no así como terapia, sino que en ningún sentido aplicarse una vez que se ha producido la lesión. La biodisponibilidad oral es baja, 15-20%, y tiene una vida media corta. Por eso requiere tantas dosis y tan fraccionadas, o sea, que sea cada cuatro horas. Tiene una amplia distribución en tejidos, tiene una unión a proteínas del 20%, y la concentración en líquido cefalo raquídeo es 50% la del plasma. La excreción es renal, por lo tanto hay que ajustar la dosis en falla renal para evitar tanto nefrotoxicidad como neurotoxicidad por dosis muy altas. Este gráfico lo que hace es comparar los niveles que se alcanzan con aciclovir, 200 milígramos, aciclovir 800 milígramos, perdón, y va al aciclovir de un gramo. Y lo que está aquí, las rayitas, son las la concentración inhibitoria 50, que va desde 0,8 a 4 microgramos por ml. Aquí está el 0,8, acá está el 4. Entonces, como vemos, la aciclovir en dosis de 200 milígramos, no alcanza la verdad la 6,50, en cambio sí el aciclovir en dosis más alta, y perdón, y el valaciclovir incluso supera la concentración inhibitoria 50 máxima de 4 microgramos por ml. Esto creo que se fue hecho in vitro. Esto fue... Sí, acá está la curva, farmacocinética, aciclovir en diferentes dosis, y luego la administración de valaciclovir como prodroga. No recuerdo bien, aquí está, en cultivos celulares. Después, esto ya es en plasma y líquido cefalorraquido de la administración de aciclovir en dosis de 10 miligramos por kilo endovenosa. Como vemos, aquí está la concentración en plasma, que duplica la concentración en el líquido cefalorraquido, y aquí vemos la la concentración inhibitoria 50 para virus herpes simple, para virus herpes simple 1, perdón, y virus herpes simple 2, que es un poquito más alta, y la concentración inhibitoria para virus varicela, que es más alta aún. Como vemos, en plasma se superan fácilmente las concentraciones inhibitoria 50, no así en líquido cefalorraquido. Por esto, esta es la razón por la cual necesitamos usar dosis más altas en infecciones del sistema nervioso central. Aquí, este es el ajuste de dosis de aciclovir al aciclovir en pacientes con falla renal, de nuevo, es para tener los distintos clíneces de creatinina, y el ajuste que debemos hacer en una tabla ayuda en memoria. Aciclovir, la toxicidad por vía oral, básicamente síntomas gastrointestinales y cefalea, pero es poco frecuente, la verdad. En administración endovenosa, sí podemos ver efectos adversos más significativos, delirio, temblor, convulsiones, hipotensión y nefrotoxicidad. Como les adelanté, la toxicidad medular, la mielotoxicidad no es tan significativa como lo que uno ve con el cáncer clovir. El riesgo es bajo en embarazo, antes se decía que no se puede usar en embarazada, la verdad que ahora se ha visto que el riesgo es bastante bajo, y de hecho en infecciones por citomegalovirus, donde no podemos usar gran ciclovir, por la teratogenia y la mielosupresión, se puede usar a ciclovir. Entonces, básicamente las infecciones, aquí estoy saliendo del contexto, pero en infecciones inúteros, infecciones congénitas por gran ciclovir, estamos usando básicamente a ciclovir para tratar de evitar la infección del feto. Y hay que tratar de evitar el uso concomitante con otros nefrotóxicos, incluyendo la acetata. Valaciclovir, la prodroga que se convierte en aciclovir por metabolización a nivel hepática, se alcanza a niveles más altos que el aciclovir, como les mostré antes, y tiene un mayor tiempo de duración, de duración que la acción de el aciclovir. El aciclovir, ya les mostré también cómo se activa, es un derivado trifoforilado de la guanina, que va a formar deoxi-guanosina, y esto va a inhibir la DNA polimerasa principalmente del citomegalovirus, pero también del virus herpes, hay un grado de acción cruzada, y eso va, de nuevo, a terminar la síntesis de la hebra. La primera fosforilación es catalizada por una enzima virus específica, actualmente en el citomegalovirus por la UL97, y en el caso del virus herpes simple, por la timidina quinaza. Tiene una vida media y concentración más alta que aciclovir en las células infectadas por citomegalovirus, por eso es la primera opción en citomegalovirus por sobre el aciclovir cuando se puede usar. ¿Hay resistencia? Sí, también hay resistencia al ganciclovir, en este caso por mutaciones en la UL97 del citomegalovirus, pero también por mutaciones en la polimerasa, y en el caso de los virus herpes simple, por ausencia o mutaciones en la timidina quinaza. ¿Cuál es la farmacocinética del ganciclovir? Tiene una concentración inhibitoria, de nuevo, una aproximación de 2 a 3 microgramos por ml, tiene una muy baja biodisponibilidad, por lo tanto no se usa por vía oral, tiene una proteína bajita, y tiene una amplia distribución en los tejidos, incluyendo la retina, por eso los cuadros de retinitis, podemos usar tratamiento intraocular, pero también se hace un tratamiento sistémico. Llega bien al líquido cefalorraquidio, y tiene una concentración en el líquido cefalorraquidio que puede alcanzar hasta el 70% de la concentración plasmática. ¿Toxicidad? Sí, tiene toxicidad, se debe ajustar la dosis cuando el clínense de creatinina cae por, bajo 80 ml por minuto, tiene, puede producir mielosupresión, daño en la médula ósea, es reversible, eso sí, al suspender, es importante en los tratamientos prolongados, estar monitorizando cómo está la médula con hemogramas. Dentro de los efectos adversos, cefalea, cambios conductuales, confusión, psicosis, y puede llegar a las convulsiones, también poco frecuente. Tiene nefrotoxicidad, y también como les adelanté, no se puede hacer embarazada por el riesgo de teratogenia y mutagenia. Va al ganciclovir, es la prodroga del ganciclovir, tiene una alta disponibilidad bioral, también tiene toxicidad medular, leucopenia, trombocitopenia, una falla hepática y convulsiones. Puede causar neutropenia severa, sobre todo si está combinada con otros agentes mielosupresores, y esto es bastante frecuente en pacientes oncológicos, en que la terapia oncológica es mielosupresora. El mecanismo, perdón, pasamos al sidofovir, el mecanismo es activado por quinazos de la célula huésped, ¿se acuerdan? No necesita un paso de virus específico, el difofato activo va a inhibir la DNA polimerasa, tanto del virus herpes simple, citomégalo, adenovirus, también el uso era más extendido en adenovirus, y también virus papiloma. Es activo en cepas que sean resistentes a la ciclovir y al ganciclovir, y la resistencia se va a producir por mutaciones en la DNA polimerasa, ¿no? No va a haber una, aquí no le afectan las mutaciones del virus, porque no hay un paso virus específico, en enzimas virales, ¿ya? Está directamente la mutación de la DNA polimerasa. Farmacocinética, se usa solamente endovenoso, se elimina por el riñón, y la dosis es ajustada por el clírense de creatinina, por lo tanto es importante una hidratación generosa. Toxicidad, nefrotoxicidad, que es dosis dependiente y que aumenta con otros nefrotóxicos como la anfotericina o los aminoilicos. Postcarnet, ¿no? También, ¿se acuerdan? Actúa directamente o es modificado directamente por las enzimas de la célula huésped, así que no requiere una fosforilación por parte de las enzimas virales para hacerse activo. No es un antimetabolito, no es la misma toxicidad que es por las drogas oncológicas, y va a inhibir la RNA polimerasa viral, la DNA polimerasa, y en el caso del VIH va a inhibir la transcriptase reversa. ¿Hay mutaciones? Sí, hay mutaciones, o sea, hay resistencia por mutaciones en la DNA polimerasa. Farmacocinética, solamente endovenoso, buena penetración en los tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, y la eliminación es renal y es proporcional al clima de secratinitis. Uso clínico, el Foscarnet se usa en el tratamiento y profilaxis del citomegalovirus, también como les decía, como tiene mayor toxicidad, no es el fármaco de elección, pero sí es el de segunda línea cuando uno observa resistencia al ganciclovir por parte del citomegalovirus. Aquí, activo en citomegalovirus resistente al ganciclovir. Y va a inhibir la DNA polimerasa también del virus herpes en cepas que son resistentes al aciclovir con mutaciones en la timina y kinase. Toxicidad, nefrotoxicidad, activaciones hidroelectrolíticas, especialmente hipocalcemia, puede producir úlceras urogenitales y también tiene algunos efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. Vamos a otras drogas, aquí tenemos el rituximab que se usa básicamente en infecciones por virus Epstein-Barr en pacientes inmunocomprometidos. Aquí ya no estamos actuando como una droga antiviral, estamos atacando el reservorio del virus Epstein-Barr. Básicamente el rituximab, todos los MAPs son anticuerpos monoclonales, este es un anticuerpo monoclonal quimérico contra los CD20, los linfocitos CD20, que es donde establece la tendencia al virus Epstein-Barr. Aquí les había dicho, infecciones por Epstein-Barr inmunosuprimidos. Esto va a llevar a la muerte celular, según este anticuerpo monoclonal contra el CD20 de los linfocitos B y va a depletar tanto las células infectadas como las células sanas, no va a discriminar. ¿Cómo logra esto? Por básicamente tres mecanismos, citotoxicidad dependiente de los anticuerpos, citotoxicidad mediada por el complemento y por apoptosis de la célula. Aquí hay otros, estos ya son más nuevos antivirales más novedosos contra los virus herpes. La TAPCEL es un producto obtenido a partir del linfocitos T que es una inmunoterapia básicamente del linfocitos T alogénico. Va a ser activo en parte del virus Epstein-Barr cuando hay un síndrome de linfoproliferativo del post-explantado. Entonces va a estar dirigido esto ya contra los antígenos del virus Epstein-Barr que van a estar expresados en las células reservadas. Ahora nuevos antivirales contra el citomegalovirus lo más avanzado diría yo pensando en pacientes inmunosuprimidos. La termovir es un inhibidor no nucleosido del citomegalovirus bastante novedoso. Es activo en los estadios tardíos de replicación. Esto también es novedoso ¿se acuerdan que la mayoría de los antivirales van a actuar en la replicación? Esto también actúa en la replicación pero es en el clivaje cuando se suelta la cadena de DNA para empacarse. Y ni el complejo terminal esta última fase de la síntesis del DNA específicamente las unidades proteicas UL56 y UL89 y esto va a prevenir la formación del genoma y la acumulación de DNA y va a llevar a la acumulación de DNA inmaduro viral. Entonces la potencia es mil veces la del gran ciclovir y como no existe terminaza en las células de los mamíferos la verdad que es mucho menos tóxica y no hay efectos adversos porque es una enzima presente solamente en el virus y no en las células de los mamíferos. El selectivo para citomegalovirus no va a actuar sobre virus herpes simple o varicela. Aquí están todos los datos farmacocinéticos del medicamento para tenerlo no es para aprendérselo. Aquí quizás destacar que es solo activo contra citomegalovirus por lo tanto si uno lo está usando como profilaxis hay que usar otras profilaxis para el virus herpes simple o varicela. Y hay interacción con el voreconazol que es bastante usado también en pacientes inmunocomprometidos pensando en profilaxis o tratamiento antifúngico. Otros antivirales contra citomegalovirus marivavir se usa más que nada en profilaxis se da por vía oral no tiene aprobación de la FDA está dirigido contra la misma proteína que el ganciclovir la UL97 ahí está el nombre científico es activo no solamente contra el citomegalovirus sino que contra el Epstein-Barr y es efectivo in vitro por lo menos contra cepas que sean resistentes a ganciclovir cidofovir o foscarnet que sería una buena alternativa y en in vitro antagoniza el efecto de ganciclovir ¿por qué? porque como va a actuar en la UL97 quinaza va a interferir con la acción del ganciclovir que tiene que ser fosforilado por la UL97 entonces al afectarla no se va a producir la fosforilación del ganciclovir no cifosconet o cidofovir que si se acuerdan actúan más abajo en esta cadena de fosforilación entonces no requiere fosforilación inhibe la síntesis de DNA y llevando una menor fosforilación de las proteínas virales por eso la interferencia la biodisponibilidad proporcional a la dosis tiene una alta unión a las proteínas plasmáticas ahí está su vida media la eliminación en la orina no es afectado por el clínico de creatinina eliminado como un metabolito alquilado ahí están las dosis que se usan habitualmente y tiene interacción con otros medicamentos en el caso del tacrolimus aumenta la concentración del tacrolimus y con la rifampicina disminuye la concentración del marivavir ya esto lo puse más largo porque yo creo que es uno de los más prometedores el brincidofovir es un profármaco de sidofovir con una muy buena biodisponibilidad por vía oral tiene una vida media prolongada y menor toxicidad que el sidofovir a ver es activo y esto es lo que quería destacar contra todos los virus de la familia herpes incluyendo los que son resistentes a ciclovir es activo sobre adenovirus poliomavirus oxvirus incluyendo el virus de la viruela pues acá además tiene actividad in vitro contra el virus ébola y es activo en cepas resistentes a gran ciclovir en los que hay una mutación en la UL54 aquí están las dosis en menores de 18 años y más de perdón y menos de 50 kilos y en menores de 18 años con más de 50 kilos eso es lo que le quería decir creo contraindicaciones hipersensibilidad al principio activo precauciones no requiere ajuste de dos indicaciones de insuficiencia renal pero en pacientes que están en diálisis se debe administrar después de la diálisis todavía no se puede usar en embarazadas no hay información suficiente también tampoco lo podemos usar en las madres que están lactando efectos secundarios sí el más frecuente es diarrea que puede ser hasta el 70% de los pacientes que puede ser grave en su interacción todavía no sabemos finalmente edición génica este probablemente es el futuro yo les decía los antivirales no actúan sobre el virus en latencia y esto es válido para el VIH pero también para los virus herpes no hay drogas que actúen una vez que el virus estableció latencia pero probablemente con edición génica vamos a lograr la cura de la enfermedad la erradicación de la enfermedad ¿qué hace la edición génica? corta una región específica del material genético o puede inducir una mutación letal en el DNA viral entonces podemos cortar el DNA viral que está integrado o introducir una mutación que va a alterar el marco de lectura del material genético entonces al tratar el virus latente podría evitar la recurrencia y lograr la curación hay estudios en curso usando la famosa CRISPR-Cas que en el fondo es una enzima que corta asociado a una proteína que tiene una secuencia que va a reconocer la zona donde está integrado el virus se puede usar en vivo asociado a adenovirus o vectores asociados a adenovirus o también a otros vectores neutrotrópicos incluyendo virus herpes simples modificados que van a llevar esta enzima y esta secuencia al lugar donde está integrado el virus gracias a su utropismo también hay antivirales dirigidos contra genes de la célula huésped o fármacos que impiden la conversión del genoma viral necesario para la reactivación de la infección latente y esto podría prevenir las recurrencias pero estos ya son agentes dirigidos contra genes de la célula huésped que van a ser responsables por la activación de los virus en latencia eso es lo que les quería mostrar y creo que van a haber hartas dudas que vamos a poder resolver en la clase sincrónica muchas gracias esa es la diferencia entre un virus y un retrovirus que van a ser Gracias.